¡Vamos a hacer la fiesta! ¡La, la, 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 la! ¡Woohoo! ¡Adiós, Cisitas! ¡Acabamos la fiesta! ¡No, no es cierto! ¡Acabamos de empezar! ¡Vamos a hacer la fiesta! ¡Como ven, ya recordamos que es Cisca! ¡Sí, ya vámonos! ¡Woo! Porque es de México, el día de México. ¡No, ya vamos a comer! ¡No, vamos a felicitar! ¡No, vamos a comer! ¡No, que ya, Gaby! ¡A comer! ¡A comer! Bueno, como ya comimos, vamos a jugar. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡A traparos! ¡A traparos! ¡Ay, niños!